buenas qué tal cómo estáis bueno hoy vamos a hablar como siempre de algunas expresiones de algunas cositas que vamos a aprender porque veo que tenemos algunos problemas con ellas vale vale cosas que si yo digo yo puedo decir lunes lunes tengo clase de español puedo decir esto o no lunes tengo clase de español el lunes tengo clase vale hay una diferencia entre entre el lunes y los lunes siempre necesitamos el artículo como habéis dicho exactamente siempre usamos el artículo con los días de la semana el lunes los lunes etcétera pero hay una diferencia si yo digo el lunes o digo el martes tengo una reunión el lunes tengo una cita en el médico estoy hablando de este de un periodo muy cerca es decir el lunes próximo o el miércoles próximo no que también decimos el lunes que viene o el miércoles que viene es como muy próximo pero cuando decimos los lunes es como un hábito cada lunes tengo clase de español cada martes tengo pues no sé pilates por ejemplo vamos ahora con otra cosita más qué significa cuando digo voy justa de tiempo voy justa de tiempo o voy con él a veces también decimos voy con el tiempo justo o tengo el tiempo justo esto que qué significa exactamente vale cuando yo digo esta expresión cuando yo digo voy con el tiempo justo es que no tengo demasiado tiempo entre una cosa y otra entonces imagina que yo no sé voy a tirar la basura vale pero tengo una cita en 30 minutos y entonces voy a tirar la basura y me encuentro con mi vecina entonces mi vecina empieza a hablarme a contarme que se ha comprado un coche nuevo que es súper bonito que tal que tal vale y yo tengo prisa entonces yo tengo que decirle marisa lo siento pero tengo prisa no lo siento voy con el tiempo justo es que tengo una clase después o una reunión después voy con el tiempo justo tengo el tiempo justo entonces no es lo mismo a tiempo llegar a tiempo es llegar en el momento preciso que tienes que llegar llegar puntual entonces llegar a tiempo cuidado con estar a tiempo no decimos estar a tiempo ni llegar o sea ni estar tarde decimos llegar tarde decimos llegar a tiempo llegar a tiempo es justo en el momento que necesitas llegar cuidado entonces llegar puntual no es lo mismo que ir justo de tiempo o tener el tiempo justo que podemos cambiarlo como queramos pero en realidad sería para no liaros voy con el tiempo justo tengo el tiempo justo o llegar a tiempo que es algo un poco diferente si fra es como te va a pillar el toro o sea que te va a pillar el toro normalmente es un poco más fijaos esto es guay no tiene nada que ver en realidad pillar el toro con significa esto de lo que es lo que os voy a contar ahora del tiempo pero en realidad toro es como que bueno que te pille el toro o te va a pillar el toro es una expresión para decir que el tiempo va a venir encima de ti es como rápidamente se va a terminar tu tiempo y cuando te des cuenta pues ya es tarde esto normalmente es con un periodo de tiempo más largo por ejemplo un trabajo un trabajo para porque decimos en español para el para el colegio decimos hacer un trabajo es como hacer un paper creo que en inglés se lo dicen así hacer un trabajo entonces ese trabajo que hacen no los niños o los adolescentes en casa con una fecha límite decimos una deadline fecha límite esa fecha límite es por ejemplo dentro de un mes pero si no te pones las pilas si no empiezas a trabajar ya dentro de un mes va a llegar ese día y tú el trabajo no lo vas a tener hecho entonces yo te puedo decir o empiezas ya o te va a pillar el toro es que si no corres el toro te va a pillar así que corre es la un poco la lo que podemos asociar no a esa a esa expresión entonces recordar te va a pillar el toro es como date prisa vale que no es lo mismo que lo que estábamos hablando antes venga seguimos vale estaba diciendo el error que corregido tantas veces vale relajar voy a relajar esta tarde voy a relajar sara me gusta relajar en mi piscina me gusta relajar en mi cama me gusta relajar viendo netflix no decimos eso decimos relajar me relajar me me gusta relajar me viendo netflix o voy a relajar me esta tarde viendo netflix vale entonces entonces cuidado vale relajar relajar me o sea relajar sexta es correcto descansar también pero tenemos que recordar el pronombre vale relajar me me voy a relajar o voy a relajar me recordar que los infinitivos pueden tener el pronombre delante o detrás vale me relajo o relajar me vale necesito relajar me o me necesito relajar vale pero sí otra cosa cuando tenemos muchas cosas muchas cosas al mismo tiempo muchas cosas entonces estás como estas como estas estas como estas bueno cansada confuso decimos estoy estresada podemos decir estoy estresada estoy muy estresada estoy muy estresada o estoy saturada es como estoy que ya no puedo más estoy saturada estar saturada estar estresada y estar agobiada estoy agobiada dios mío cuántas cosas tengo estoy agobiada vale bien más cosas que tenemos más cosas me ha apuntado la palabra de fran creo que me ha dicho apalancarse apalancarse vale es una forma bastante coloquial de decir quedarse en casa porque estás muy a gusto ahora os pongo un ejemplo vale entonces bueno lo que decía apalancarse apalancarse sería cuando te quedas en casa y no te apetece salir estás tan cómodo que no te apetece salir normalmente es como estar en tu zona de confort tanto en el trabajo como en tu casa en el sofá pues nada con eso terminamos me voy a cenar y nada muchísimas gracias como siempre por estar aquí gracias por ser 70 y no sé cuántas personas aquí hoy gracias gracias y mil gracias nos vemos la semana que viene martes a las 8 como siempre os espero en el club a todas las personas que estáis dentro y a las que no animado animados animados a formar parte porque de verdad que somos una familia y me encanta veros cada semana por allí y por aquí también por supuesto así que besos besos de naranja hasta la próxima hasta el martes que viene chicos